Son las 4 y 43 de la tarde. Esto lo que hace un andaluz a las 4 y 43 de la tarde. Trabajar, trabajar y trabajar. Después del 1 de octubre. Todavía seguimos trabajando. Y no como muchos con huelgas generales y haciendo tonterías con las banderitas y que nos están tocando ya los cojones. Estamos hasta los cojones de independencia. Aquí en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en todo el país. Nos estáis tocando los cojones. En vez de estar trabajando. Ya lo que queremos es que sostén la independencia y os vayáis a tomar por culo. Y no vengáis más al pueblo que cada vez que venís nos dejáis la hoja vacía de chorizo y morcilla. Y luego os lleváis los maleteros llenos de chorizo y morcilla y aceite. Y encima pedid los cojones de ir allí a Cataluña y decir que los andaluces somos unos barcos. Pues ya aquí está los cojones. Que sostén la independencia. No sostéremos llamas. Estamos hasta las cojones de vosotros. Y una cosa más. Se os estáis metiendo con las fuerzas del orden público. Los policías, las guardias civiles que son los que muchas veces nos sacan las castañas del fuego. Estamos ya hasta los cojones. Tened mucho cuidado. No queremos ya nada de Cataluña. No se os vamos a comprar ni un producto. Tenemos cojones en España. 45 millones de personas para vivir sin vosotros. Y los va a tomar por culo ya. Y trabajad lo que tenemos que hacer. Como yo hago. Mirad. Todo el día trabajando. Ahora subió en el andalio. ¿Qué os creéis? ¿Que estoy aquí haciendo el calero como vosotros? Pues estoy trabajando. Y ganándome el pan de cada día. Y la cervecita. Y todo lo que me como, me lo gano. Y lo que me debo, está bien. ¡Fuera Cataluña de España! ¡A tomar por culo! ¡Fuera Cataluña de España!